¡Hola! ¿Cómo están? Mi nombre es Natalia, Mateo, Renata y vamos a empezar con el video del día de hoy. Nuestros materiales van a ser una caja o un marco o lo que ustedes tengan a la mano, pinturas de colores, pinceles y unas manitas. Bien, lo primero que vamos a hacer va a ser pintar nuestro marco de color blanco y no importa si queda feo, le vamos a poner una capa de otro color encima. Y si van a trabajar con niños como yo, les recomiendo que pongan en la parte de abajo hojas de papel o periódico para que cubran su mesa porque si no va a terminar llena de pintura como la mía. Y ya que están secos nuestros marcos, ahora lo vamos a pintar del color que nosotros queramos. Yo lo voy a pintar de un verde limón porque, bueno, es mi color preferido, pero ustedes lo pueden hacer del color que ustedes quieran o que combine con su cuarto o donde lo vayan a poner. Y bueno, recuerden que a este sí le vamos a dar dos capas para que quede súper parejito el color. Y bueno, llegó el momento más divertido para los niños que es llenarse las manos de pintura y poner su huellita. Háganlo con mucho cuidado para que la mano quede bien hecha y también al momento de despegarlo, también con mucho, con mucho cuidado y háganlo con colores también que resalten para que se vea muy bonito. Y ya que están secos, llegó el momento de decorar. Lo primero que voy a hacer va a ser con un plumo negro delinear todo el contorno del primer cuadro que hice y traten de hacerlo muy derechito para que se vea bonito. Ya, y recuerden que tiene que estar súper seco el marco para que puedan hacer esto. Y bueno, yo creo que algo súper importante es poner la fecha de cuándo hicimos esto y yo también puse los nombres y las edades. Y con el otro marco yo lo que hice fue ponerle el contorno de las manos para definirlo bien porque como los niños se estaban moviendo y así no quedó así bien bien definida la huella así que lo hice para que quedara más bonito. Y a este solamente le puse los nombres y la fecha. Y con este listón que la verdad me gustó muchísimo, está súper bonito le voy a pegar en toda la orilla a los dos marcos. En el caso del cartón se lo pegué porque la verdad se ve súper feo esas orillas que tienen entonces para cubrírselas le puse listón, pero por ejemplo en el otro marco igual y no le hacía tanta falta pero siento que le da un toque súper bonito al marco. Y así es como me quedó. ¿Ven cómo se ve muy bonito eso? Yo creo que son los detalles que hacen que algo se vea más bonito aún. Y para finalizar con la goma de un lápiz le puse tantito verde fuerte, bueno unos puntitos alrededor y bueno creo que se ve la verdad muy muy lindo así. Y bueno así fue como me quedó, me gustó muchísimo los resultados y bueno espero que lo hagan y no sólo con sobrinos, también lo pueden hacer con sus hermanas o con su novia o novio o amiga. Bueno espero que les haya gustado mucho, que lo hagan, en verdad está muy divertido hacerlo con sobrinos, primos o entre hermanos, me encantó, me encantó hacerlo. ¿A ti te gustó, Rana? Sí, me encantó. ¿Y a ti Mateo te gustó? Sí, me encantó. Ah, también me encantó. Bueno, cuídense mucho y nos vemos para la próxima. Bye. Bye. Esto fue todo en el video del día de hoy. Ya, ya.